Los gritos de rebeldía se convirtieron en nostálgicos discursos de refrendo histórico y en quedas y quejumbrosas charlas de café. Las utopías desgarradas quedaron en los archivos del recuerdo de una oficina pública, en los hornos crematorios, en las fosas comunes, en las arengas parlamentarias o en las hojas empolvadas, amarillentas y viejas de los programas de los pseudopartidos y grabados en letras de oro en los muros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En las remembranzas personales, lo que quedó indeleble en la vida de aquellos jóvenes revoltosos fue el dolor y la alegría de aquel canto a la vida, de los amores idos, de los amores muertos, de la afligida anécdota de añejos hechos heroicos. Y los graciosos sucesos concordían jácaras, cuentos para arrollar a sus nietos y rememorar en sus zurros de velorios las vidas de los compañeros muertos. El holograma y el profeta Dicidor, como casi todos, continuaron en la brega, pero la necia y irrebatible realidad y el transcurrir del tiempo se impusieron. Les desgarraron sus utopías, despedazaron sus ilusiones y les robaron su juventud. Se casaron. Aunque el matrimonio fuera una institución burguesa y caduca, tuvieron hijos. El peso de los años y las responsabilidades los forzaron a recorrer la senda que nunca quisieron andar para sobrevivir en el mare magno de la existencia.